Y yo también voy por lo mismo, por cosas que uno se entera así en los informativos y en las noticias. Que en realidad, para poner en contexto, puede ser una segunda parte de una descarga que ya hice varias veces. Bueno, en realidad una tercera o cuarta parte. Porque varias veces he dicho que esperamos del sistema político señales en cuanto a la corrupción. En cuanto a las cosas, ya que no es el nombre de corrupción, porque parece que el nombre de corrupción es... La gente que hace las cosas mal. Y que el sistema político... Que yo no digo que sean delitos. Y no lo son. Delitos de ir a la justicia. No están penados por ley, no están en el código penal. Pero para mí son tanto o más graves que muchas cosas que están penadas por la ley. En este caso se archivó el caso de la entrega del pasaporte a Marcet. Porque no se encontraron actitudes delictivas. Que estén catalogadas como delito. No sé qué... Sí, pero una de las cosas que sí aclara es que los jerarcas faltaron a la verdad y ocultaron información al Senado. Jerarcas que de repente hoy están sentados como integrantes del Senado. Jerarcas que de repente están en las listas de lo que vamos a votar de aquí a un mes. Y para mí son tan graves como un delito tipificado como tal. O sea, nombrado como tal, aceptado como tal. Para mí esto es tan o más grave. Pero el sistema político no toma medidas frente a estas cosas. Y creo que esas son las cosas que desprestigian a la política. Y que nos hacen perder la confianza porque... O sea, voy y le miento al... Ustedes se imaginan mintiendo en el Parlamento lo que... Y no pasa nada. Bueno. Después no quieren que la gente diga... ¡Ay, se va a venir con la porquería! Yo no creo en los políticos que se va a hacer. Bueno, den señales. Denos señales. ¿Qué va a pasar ahora? Con una declaración de la justicia diciendo que mintieron en el Parlamento. ¿Van a seguir saliendo por todos los programas y decir no mentí? ¿Y no pasa nada? ¿Y siguen cobrando el sueldo o la compensación por irse de cargo? Está. Se acabó. Perdón. Está perfecto. Pero que me calienta. Me calienta porque seguimos viéndolo todos los días. Y todo el sistema político, todo el sistema político, mira para otro lado. Ahora, el otro día... Bueno, no, no, quiero seguir. No, pero... Sí, qué lindita. Sí, qué lindita. Se me hace mal a vos. Se me hace mal a vos. Me hace daño pensando.